¡Falta y balón para Panamá! ¡Falta y balón para Panamá! ¡Falta y balón para Panamá! ¡Ya se está acabando esto! Cuando conducía a Bárcena y le fue con todo el número 26, Sargent. ¡Se abraza, toma, está! ¡Lo ganó, lo ganó, lo ganó, lo ganó Panamá! ¡Lo ganó Panamá! ¡Lo ganó Panamá! ¡Ganó mi selección! ¡Ganó la roja! ¡Dos por uno le ganamos a Estados Unidos! ¡Le ganamos en su casa! ¡Los primeros tres puntos históricos de la selección de Panamá en la Copa América! ¡Qué felicidad, Forsay! ¡Qué felicidad, Chiri! ¡Cuidadito por ahí! ¡Es pegado a letal! ¡Miguel! ¡Ganó Panamá! ¡Sufrido! ¡Sufrido como lo predije! ¡Pero ahí está! ¡Panamá! ¡Lo logró! ¡Desde el Mercedes-Benz Stadium! ¡Forsay lo decíamos! ¡Este estadio está el imán para Panamá! ¡Allá está! ¡Y ahí las cámaras enfocan a Yersa! ¡Buscan el cinco! ¡Buscan a Yersa las cámaras! ¡Como dice Vicky! Lo gana Panamá, lo gana Panamá. Creo que hay que tratar de analizar todo lo que ha pasado. De lo positivo, tres puntos. ¡Tres puntos! Ahora, en sus manos está la clasificación. ¡Sí! ¡A ganar la Bolivia! ¡A trabajarlo! ¡A trabajar y ganar la Bolivia! ¡Si Panamá le gana a Bolivia, clasifica! ¡Sí! ¡No hay forma! ¡No hay forma! Panamá, un empate, un empate, un empate, un empate, dependiendo de lo que pase con Uruguay y Estados Unidos. ¡Exacto! Este partido era el clave. Este partido era el clave. Gracias a todos los que están en vivo, vamos a hablar un poco de lo que está pasando. Letal, tus comentarios sobre lo que acabamos de vivir el día de hoy. La verdad es que Panamá demostró que podemos dar pelea, podemos hacer las cosas bien en la Copa América. Gracias a Dios, el árbitro Barton se portó como es. Hay que aceptarle que el arbitraje fue buenísimo para el mejor partido. No hubo tema y no hay tema con Barton hoy. No, no, no hubo tema, Barton correcto, el bar correcto, los líneas correctos, no hay tema, no hay tema. Hoy celebramos la victoria, pero también hay que pensar en lo que nos costó y nos cuesta un poco carraquilla menos. Claro, pero también es lo que veníamos comentando. Panamá lo hace todo bien, pero el momento clave hay que seguir trabajando la mente. Porque sí hay que decirlo, Panamá permitió que Estados Unidos se acercara más de lo que ellos podían. Esa fuerte carraquilla, sí, para mí que es cansancio, un poco de frustración de querer hacerlo bien. Esa fuerte de gol tolas, pero bueno, hoy no nos cuesta. Para mí este partido es clave. Este partido es el que tenía que ganar Panamá porque Panamá va con grandes posibilidades clasificadoras. Ahora nuestro porcentaje de pasar a la siguiente fase, yo pienso que crece hasta un 65-70%. Ya no es el 30% que teníamos antes, ahora es un 75% de poder ir a sacarlo el partido ante Bolivia. Quiero que sepa, no es que nos aseguren los tres puntos antes de jugarlo, pero siendo sincero, el rival más accesible del grupo es Bolivia. Y que con ello tengamos que jugar la posible clasificación es buena. Un punto inclusive, y en teoría que Uruguay le gane a Estados Unidos, que es lo que en teoría debe pasar. Con un punto estamos adentro, estamos adentro. Totalmente, Forsay, de verdad, que Uruguay nos haga ese favorcito, que le gane a Estados Unidos, y que Panamá, tan siquiera por la mínima, saque el partido ese día, el lunes. Tiene que ser libre el martes, si se dan las cosas, así como las pintamos, Forsay. Yo, 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 la verdad, para que ella venga por acá al Fercho, a brindar sus comentarios, quiero agradecerle a Colón. Qué gran recibida nos ha dado a los mequetrefe, cariño, amor, y la gente de Colón, enorme. Gracias, Colón, gracias. Un abrazo a todos. Señores, de verdad agradecido con Colón, excelente Big Win, más nada que pediría y saluda a toda la gente que está conectada de parte de Letal 507, Sport, ¿qué dice Giri? ¡Venga, Giri! ¡Increíble! ¿Qué pasó, Giri? ¿Cuál es tu análisis? ¿Cuál es tu análisis el partido? ¿Cómo? Mi análisis el partido, realmente Forsay, como habíamos descrito antes de empezar, iba a ser un partido dividido, un partido aguerrido, peleado, se demostró en la cancha hasta el último minuto. Lástima que perdemos a Coco por expulsión, pero todo es una parte del partido. Que es real hasta el final como fuera y obtener esa victoria que hoy nos pone con la ilusión de poder ganar la Bolivia y estar jugando en la segunda ronda de esta Copa América. Una Copa América donde Panamá hace historia, le gana al local, suma sus primeros tres puntos, bueno, sus primeros tres puntos no, igual a lo que hicimos en la Copa América Centenario Y en la última jornada esperamos poder superar esa participación que tuvimos en la última Copa América Centenario Giri, Fajardo, Fajardo Ahí apareció Fajardo, lo dije, hoy, hoy era el partido para la Pantera, hoy estábamos aquí en tu provincia Fajardo Un toque de hallarza para Fajardo, apareció de verdad que yo me levanté el día de hoy pidiéndole a Dios esa oportunidad de nosotros seguir vivos en la Copa América Hoy hacemos historia, hoy le ganamos a Estados Unidos Bien Colón, bien Colón Hoy estamos aquí en tu tierra Fajardo, hoy vinimos a hacer historia aquí en Colón Hoy apareció la Pantera Giri, 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 destacar de que la jugada del gol de Panamá, el segundo gol fue Made in Cai Así es De hallarza a Fajardo Claro que sí, hoy nuestros guerreros nos han demostrado que sí se puede Panamá tiene con qué, Panamá tiene esos once guerreros que lo van a dar todo Dios no le da su mejor batalla, su mejor guerrero Dios hoy le dijo a Panamá, tú sigues aquí en la Copa América, tú tienes vida Ahora nos espera Bolivia, Bolivia un rival que sabemos que le podemos ganar Sabemos que podemos cumplir esos tres puntos que nos hace falta para pasar de segundo en esta Copa América Panamá lo ha hecho hoy, Panamá ha dicho, sigo aquí en la Copa América Si se pudo, aplaudo la técnica de Tomás Cristian C. Esos cambios en los momentos precisos Y nuevamente a Yarsa, fundamental en ese segundo tiempo cuando llega al cuadro Importante Tomás, mételo desde el principio para que pueda buscar esa opción de gol O alimentar a ese delantero como lo hizo el día de hoy Felicidades mi Panamá, hoy hemos hecho historia de verdad que nos llena de orgullo Hoy sentimos la bandera de nuestro país en alto Felicidades nuestra selección Dato, dato no menor, dato no menor Dígame Ya Panamá iguala Exacto Lo último que hizo en Copa América Correcto Con un partido, con un partido de más Correcto Ya Panamá está haciendo, ya iguala los tres puntos que obtuvimos en la última Copa América Incluso podía superar esa última participación si impacta con Bolivia o lo gana Realmente nosotros tenemos que ir enfocados a la manera de poder sacar ese resultado Como mencionaba Forza y hace un rato, si Panamá gana y obtiene esos tres puntos a ese 6 Y no hay manera que no estemos en la segunda ronda Inclusive con un empate creo que hay posibilidades Porque, bueno, todo va a depender de lo que pasa con Bolivia Correcto Hoy Panamá remontado de manera histórica Comenzamos el partido perdiendo Y Panamá hizo lo que hizo Venezuela ante Ecuador Hemos remontado, hemos hecho historia Hoy Panamá vence a Estados Unidos en casa, señoras y señores Qué mejor manera de ganar Ya se está volviendo como hábitat del Forza Que vamos a su casa y le ganamos O sea, que ya se está volviendo bastante habitual Otro dato no menor Punto del ranking FIFA Sube Para arriba como el Bosa por ahí Sube, vamos para arriba Sube, miren, miren Yo realmente creo que hay que hablar De que independientemente de que este jugador Que se le ocurra merecidamente Claro Panamá pudo obviamente manejar un mayor control Del partido de Estados Unidos Demostrando con espacio Tener la forma de hacernos daño Pero la verdad que nosotros Hicimos un gran partido Y tres goles Recordando ese 12 de julio del 2023 En Paradise Panamá eliminando a Estados Unidos Y se clasificaba para la final de la Copa América 27 de junio del 2023 en Atlanta Panamá derrota a Estados Unidos Y deja con pie y medio afuera de la Copa América Y hoy Vamos Panamá hoy le vuelves a ganar a Estados Unidos En casa Y sumando esos tres puntos importantes Si se puede Ok, ok Acá tenemos a Maricruz Maricruz Mátero un saludo a todos Ahí Maricruz Bueno, estamos aquí en Bihui Le mando un saludo a todo lo que ande Diva de el juego aquí en Bihui Y nos mira esa tabla Mira esa tabla Y qué bonito Qué bonito se ve En esa tabla Que Panamá Suma tres puntos Y está parado con Uruguay Con Estados Unidos En este momento Hay que parar lo que sucede Con Uruguay y Bolivia O hace un partido No fácil por Uruguay Maricruz Y que queden dejando puntos Por ahí sueltos Que eso también le favorecería a Panamá Para la última fecha Que tiene que cerrar con Bolivia ¿No? Así es Importante El grupo C Lo lideriza Uruguay con tres puntos Le sigue a Estados Unidos Con tres puntos Pero Panamá Está también con tres puntos Y no veo fácil Estados Unidos Ante Uruguay No, no, no No veo Aclaro que sí Un momentito Un momentito La foto Ahí Porza Y el influencer Porza Y ahí El influencer Tres Dos Uno Ahí está La otra foto La otra foto Señores Yo estoy muy contento Por el triunfo Todos 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 Bolívar Colón A la otra foto Colón Ha traído suerte para la selección corta y no la trajo el chorrillo corta y quiero que tú lo digas hoy la suerte la trajo colón y no hay chorrillo quiero que tú me digas quién golió hoy no bajarlo como los trabajos de puerto escondido la provincia de colón c3 hoy no hoy no apareció ahí está la cuenta más importante ahora mismo del instagram hablando sobre panamá esta victoria es mi gallo es esa victoria era fundamental con la panamá totalmente era una victoria de verdad que es fundamental como lo menciona forza para la selección de panamá hoy panamá ha hecho historia y qué mejor manera de ganar así dándolo todo hasta el último minuto sudando la última gota panamá venció a eeuu el día de hoy en caso y yo quiero resaltado te sabe que yo soy cuando la lpf lo mía de la loya lpf y yo quiero rescatar que estos dos jugadores que estuvieron interviniendo en esta agua del segundo gol que le da la victoria panamá fueron parte de nuestra lpf fueron parte del grupo del cai campeones con el cai en su momento y hoy en día están llevando todo ese talento a representar panamá en estas instancias internacionales y dándole un triunfo histórico e importante hasta el momento en esta copa américa en el cual puede marcar la diferencia de aquí en adelante porque esto a pesar del resultado que es positivo en lo negativo que perdemos un jugador importante en el medio campo como poco por por la tarjeta pero esto le da la motivación al grupo para que el próximo partido siga creyendo que tiene la capacidad de poder sacar cosas importantes y poder seguir adelante con esta copa hay que sacrificar el coco carraquillas me imagino que vio muy tentadora esta jugada y dijo aquí yo la voy a determinar con esta manera que lo hizo y no debió pero en un partido donde se está jugando todo y hay que jugarnos todo entonces poco carraquillas utilizó esta manera y bueno se animó a su compañero para poder seguir batallando en el partido no vamos vamos a disfrutar de mi web triunfo importante ahora preparar bolivia creo que una gran oportunidad sebastián porero así que bueno señores nosotros nos pedimos desde big win color que gran atención saludo a todos aquí se ha formado una locura y me que trefes del deporte llega gracias a big win casino popeyes de la roca big antol 507 la tóxica vip codere tilca ing cars pilsimar cabañas de asgard no no e e Gracias.